Miguel Bañón es cantante, guitarrista, bajista, toca más instrumentos, en general podríamos decir que es un músico con mayúsculas, muy solicitado tanto aquí en su tierra, en Murcia, como a nivel nacional. Los Marañones recuerdan esa formación, grupo que de toda la vida y a finales de los años 80 con ellos ha tocado por todos los rincones del país, labrándose una reputación importante entre los grupos de culto del rock nacional. Llevan 10 discos editados, el último de ellos, el pasado año, y muchísimos kilómetros a las espaldas. Ha colaborado con multitud de gente, entre ellos con Santiago Campillo, con el que tuvo una formación también llamada Los Lunáticos. También ha grabado temas con grupos y colaborado también como músico con los deltonos, con José Le Santiago, con los rebeldes, también con los enemigos. En fin, estamos hablando y vamos a pasar a conversar con Miguel Bañón de nada más y nada menos que unos 25 años de rock and roll. Bienvenido. Hola, ¿qué hay? Han pasado 25 años ya, aproximadamente, ¿no? Se dice pronto, ¿eh? 25 años. Si no me lo dices tú, ni me lo planteo. Y en este currículum rápido, así, seguro que me faltan muchos detalles, he querido dar a grandes rasgos, así, digamos, unas pinceladas sobre tu trayectoria musical, pues fundamentalmente podríamos decir que eres un músico de rock and roll, ¿no? Y que has colaborado con mucha gente y que sigues ahí en este siempre difícil mundo de la música, ¿no? Sí, bueno, ahí has dicho varios conceptos muy amplios, muy generales. Sí, yo empecé siendo un chaval, como prácticamente imagino que todo el mundo, en el colegio, a muy temprana edad, a 14 años o así, o 15, y lo que me gustaba era, pues, no sé, Elvis, Los Beatles, todo ese tipo de canciones que era el rock and roll más clásico, ¿no? Claro, empiezas jugando con compañeros de tu colegio, yo soy John Lennon, yo soy Ringo Starr, tal, y haces un grupo, un poco para tal, pero luego te das cuenta de que te gusta ese rollo, ¿no? Yo recuerdo ver una película, ¿qué noche era de aquel día? No sé en qué año lo pusieron, pero yo a lo mejor tendría 13 años, y la pusieron en el UHF, que se llamaba entonces la segunda cadena, y dije, a mí me gusta esto y tal, se montaban en un tren y cogían una armónica y una guitarra y se ponían a cantar, dije, esto, este rollo me va a mí y tal, y a partir de ahí, pues, poco a poco fui teniendo unos grupillos de estos que tocaban en las fiestas del colegio, en el instituto, en los barrios, cosas así, y poco a poco me lo fui planteando como más en serio, ¿no? Llegó un momento en que, pues, yo tenía mis estudios, terminé mis estudios, hice la mili, y tal, y dije, ¿qué voy a hacer en la vida? Dije, pues, voy a tirar de cabeza a la piscina de la música, y eso, a eso me dediqué, una, es un, no sé, es un sector bastante difícil, hay muchísima competencia, hay muchísimas complicaciones, complicaciones cada vez más, ¿no?, pues, en cuanto a que, pues, que cada vez se venden menos discos, está la industria regular, nada más, eh, pero yo siempre he sido una persona optimista, que pienso que, que esto es un, depende depende también de, un poco, eh, tu trabajo, a veces piensa la gente que, que el músico es un poco bohemio, que, que no, que no, que no, que no, que no se trabaja, que se trabaja por la noche, que se liga mucho, que se liga mucho, que tal, que un poco. También puede ser, ¿verdad? La noche, el vicio, el rock and roll, el sexo, ¿verdad? Pero, no, pero yo creo que es directamente proporcional, ¿no?, a lo que te... Que hay mucho trabajo que no se ve, ¿no? Claro, hay muchísimo trabajo. De ensayo, de preparación, de composición de temas, cuando grabas un disco... No, porque quizás en, vamos un poco, digamos, planteándolo como pasado, presente y futuro, ¿no?, en el pasado ese de, de, pues, principio, mediado de la década de los 80, en donde el, aquí en la región de Murcia, o por lo menos lo que yo recuerdo, el, el rock and roll llegó, a nivel de conciertos, llegó en su momento, pero, digamos, no en cuanto a formaciones o bandas que, que explotaron, yo creo que a partir, pues, eso, de principios de los 80, eh, Farmacia de Guardia, eh, también fue, a partir de entonces, después, llegáis Tilos Marañones, M-Clan también, digamos, ¿podríamos decir que esa década de los 80 fue la verdadera explosión del rock murciano? No, sin duda, sin duda, sin duda, porque antes, bueno, había, seguramente, la cosa empezó cuando acabó el franquismo, ¿no?, porque, digamos, que el rock and roll no era una cosa que se comentaba en la época... Era una cosa, como decían las abuelas, de melenudos... Melenudos, ritones, todo eso. Y, a finales de los 70, pues, ya empezó un poco, con el movimiento, pum, ¿no?, empezó, pues, a, en Murcia, a ver grupos que hicieran su propia, porque antes, en los 60, había grupos, pero eran más planteados como orquestas... Sí, verbenas, ¿no?, de... Orquestas de verbenas, que a lo mejor se lanzaban, intentaban hacer sus propias canciones, grababan alguna cosa y tal, pero, a finales de los 70, apareció Acequia, a principios de los 80, apareció Farmacia de Guardia, eh, eh, las instituciones empezaron a aburcarse un poquito con la cultura, Los ayuntamientos organizaban conciertos, ¿no?, la comunidad autónoma... Empezó en Murcia Joven, que era un concurso, que, de hecho, ganaron... En una ocasión lo ganaron Farmacia y Acequia, empataron, y al ganar el concurso te grababan un disco, quiero decir, que había un poco, se empezaba a crear un circuito, y a finales de los 80, es cuando empezamos los Marañones, y ya habían como más grupos, y en vez de estar aislados, como en grupúsculos, ¿no?, aislados, eh, empezamos a juntarnos, toda la peña de los grupos, hubo un bar, que si tú estuviste por Murcia en la época, se llamaba El Latino, que aglutinaba un poco al personal de los grupos, e íbamos por la tarde a tomar café, y a lo mejor llegaba uno y, oye, pues me falta un bajista esta noche para tocar, porque se me ha puesto mal, y había como una especie de intercambio entre grupos, lo cual yo creo que en esa época en que nosotros surgimos, pues también contribuyó a potenciar un poco la música, ¿no?, pero no es lo mismo que tú intentes por aquí, el otro intente por allá, que haya un poco de movimiento conjunto enfocado, ¿no? Y, de hecho, lo primero que grabamos nosotros fue una cosa con Otro Mundo Verde, que es la primera discográfica murciana que hubo, y que fue un recopilatorio de músicos, de grupos del momento, eran cuatro grupos de la época entre los que estábamos los Marañones, y eso fue un poco la... La primera grabación, ¿no? Nuestro estreno, sí, nuestro estreno como grabando. Que ese disco ya será una reliquia, ¿no? O sea que... Sí, bueno, entre otras cosas... Porque la edición sería muy limitada también, no había... Claro, en aquella época no existían los CDs, eran vinilos, entonces nuestros dos, tres primeros discos, este, que, bueno, lo puedo considerar que es un recopilatorio, pero luego ya los dos primeros discos, Experiencia Negra y Quiero Bailar Agarrao, esos dos son vinilos también, o sea, las primeras ediciones eran en vinilo, y, bueno, pues tampoco había... Esa discográfica tampoco duró mucho, luego ya sí fueron surgiendo muchos más estudios de grabación discográficas en Murcia, pero en aquella época, pues fue la pionera. Precisamente has hablado de Quiero Bailar Agarrao, yo recuerdo, de mi época radiofónica, que podríamos decir, ese fue el año 92, me parece, ¿no? Noventa y alguno. Puede ser, pues. Digamos, fue el punto álgido en la carrera de los Marañones, o por lo menos así lo entiendo yo, en cuanto, digamos, casi más comercialmente hablando, ¿no? Comercialmente hablando, yo creo que el punto más álgido fue cuando grabamos un directo que planteamos, que fue tres o cuatro años después. Grabamos un directo de canciones nuevas, no era un directo al uso de... que sabes que suelen ser grandes éxitos, sino que era un directo con canciones todas nuevas, y rescatamos alguna que metimos por ahí en medio, porque era un disco que si hubiera salido en vinilo, ya era un CD, hubiera sido probablemente un disco de... ¿Este era La Revolución? No, La Revolución es el siguiente a Quiero Bailar Agarrao, y después venía, vino el directo este, si no recuerdo mal, que se llamaba Los Marañones, como el grupo. Ah, efectivamente, sí. Y se grabó... Estaba producido por Paco Trinidad, que es un gran gurú, digamos, de... Sí, nos produjo varios discos, y porque él nos oyó, y por medio de los Ronaldos, me parece, él era productor de Ronaldos, y de Luz Casal, y de mucha gente más, ¿no? Y nos oyó, le gustó mucho, congeniaba mucho, o coincidía mucho con nuestros gustos musicales, y se creó también un vínculo de amistad, y nos tomó como algo suyo. Entonces, él nos produjo varios discos, entre otros, el directo este. Que fue el primer CD, ¿no? Ya en formato de... El primer CD fue La Revolución, que es el anterior justo a este. Sí, porque ya en esa década, en 94-95, es cuando, digamos, ya el CD, ya se impuso definitivamente, sustituye al vinilo. Sustituye al vinilo, cosa que hoy en día, pues, está la cosa... es más relativo, porque ya el vinilo está cayendo. Ahora con el MP3 y... Claro, el vinilo ha caído... Ahora es solo para coleccionistas, ¿no? Sí. El vinilo, que hay algunas ediciones que se hacen todavía. Bueno, el vinilo se está rescatando, de hecho, ahora más, porque el CD no se vende, entonces se están buscando alternativas, y ya no se sabe por dónde tirar, no sabe la industria discográfica cómo ofrecer los productos, ¿no? Para que la gente, porque sea que tenga algún atractivo, para que la gente los compre, ¿no? Entonces, claro, competir con las descargas de internet y eso, están devanándose los sesos de qué formato utilizar, ¿no? También lo del vinilo es una cosa romántica, es una cosa muy bonita, grande, donde se ven las fotos y tal, pero vamos, se están utilizando, se están, no sé, especulando con los pendrive, de sacar discos en pendrive, cosa que a lo mejor es útil, pero estando en internet a lo mejor te lo puedes descargar y es más directo. Ahora lo que ocurre también es que se apuesta mucho más, y yo lo he visto ahí en YouTube, incluso cuando termine la entrevista vamos a tener el placer de que Miguel cante unos cuantos temas y también vamos a poner unos videoclips que pueden verlos en YouTube o lo van a ver aquí también después de esta entrevista. Ahora, digamos, también, aunque esta situación es complicada, como dices, pero se ofrecen otras alternativas que hay que saber explotar, porque, por ejemplo, hay un grupo, Maldita Nerea, que digamos, también de aquí, de la región, y que, por ejemplo, pues el pasado año pegó, lo que se dice, un pelotazo, ¿no? Ahora hay que intentar, hay que trabajar, suerte también hay que tener, pero, digamos, ya no depende tanto de que haya unos grandes productores, en el caso de Trinidad o de otro, porque, o por lo menos, hoy en día no se conocen tantos o tan importantes productores, aunque también los hay, ¿no? Hombre, es que... Está Carlos Raya con... Sí, bueno, es que en realidad, la figura del productor musical no es el que paga el disco, el productor ejecutivo que paga el disco, que hace la producción, digamos, ejecutiva, es la discográfica, es la que pone el dinero, la que paga el estudio, promoción, etcétera, ¿no? El productor musical, puramente, el que pone detrás del disco producido por fulanito de tal, es un productor artístico, es el que... es un paso muy importante en la música, porque es como enlatar el sonido de un grupo a un formato que no está el grupo ahí, la música es algo que está flotando en el aire, y es muy difícil llevar, plasmar, el sonido de un grupo que tú veas en directo, luego en un formato de CD, vinilo, cassette, o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, la figura del productor musical es productor artístico, entonces, lo que hace es intentar dar un enfoque, puede ser una producción, por ejemplo, por decirte de qué modo influye, puede ser una producción en que quiera reflejar tal como suena el grupo, lo cual no sería, sería un disco poco producido, o puede ser una producción como la de, digamos, el Sgt. Peppers de los Beatles, ¿no? Una producción con mucha floritura, con violines indios, Con mucho arreglo, ¿no? Con mucho arreglo, una producción como más elaborada. Entonces, eso es básicamente el productor. Entonces, lo que está ahora mismo en crisis es la industria, son las discográficas. Sí, porque no hay venta. Porque no hay venta. Básicamente porque no hay venta. Entonces... Y los ingresos son a través de conciertos. Lo que pasa es que, claro, esto es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, si no estás sonando en las emisoras, apareciendo en la cantidad de canales musicales, de televisión que hay, si no tienes un producto en el mercado, difícilmente te pueden contratar para que vayas a hacer conciertos. Obviamente, como tú dices, las pescadillas se muerde la cola, porque si tú no grabas un disco, no tienes nada nuevo que ofrecer, pues no te van a salir conciertos. Entonces, pues tienes que un poco entrar en esa dinámica de ir grabando discos. Autoproducción, ¿no? Autoproducción es lo que se lleva más ahora, puesto que las discográficas, bueno, las que no han desaparecido, pues han disminuido. Son multinacionales prácticamente. Son multinacionales que sobreviven a base, no de la industria sola musical. Warner y poco más. Claro, porque también están metidos... Se quedaron con drogos. Se están metidos en todas las que había entonces, ¿no? Se están metidos en muchas más cosas, en esto doméstico, en muchas cosas, ¿no? Son en polio. Sí, lo que digo yo, Sony te vende el reproductor, te vende el disco y te vende todo. Y también lo que es la discografía, ¿no? Claro. Entonces ahora, pues la cosa está más en los directos, qué duda cabe, respecto al músico. Luego también pasa que hay mucha gente que empieza y que tiene muchas ganas de grabar cosas nuevas y a lo mejor están peleando por fichar por una multinacional de las que hay y tal, pero ahora los contratos yo creo que son en unas condiciones mucho más leoninas, puesto que las discográficas no sacan mucho partido de la venta de discos. Entonces intentan meterse también en management, en derechos de autor y todo eso. Y como hay gente, hay mucha gente que da cancha a eso, puesto que están deseando sacar cosas y tal, de cualquier forma, pues firman unos contratos a veces que no les queda a ellos margen ni de los conciertos, ni de derechos de autor, ni de nada. Entonces, claro, cuando las cosas se ponen a complicar, pues también la situación es peliaguda. Entonces nos quedábamos ahí en ese CD, precisamente un disco que fue disco de la semana en Radio 3. Radio 3 sigue existiendo todavía como emisora, pero en aquel momento, yo creo que incluso un poco antes, independientemente de los 40 principales, que siempre han llevado su camino distinto y que es música exclusivamente comercial, pero Radio 3 ha sido verdaderamente la cantera, los descubridores de la música española, ¿piensas? Bueno, Radio 3, desde luego, en los años 80, fue un trampolín para lo que llamaron, de alguna manera, era la movida madrileña, que luego se extendió al resto del país y entonces, pues, toda la música... Esto no es Hawái, ¿no? Yo recuerdo el programa de Esto no es Hawái, que ahí fue el trampolín de loquillo, por ejemplo. Claro, de muchísima música en este país y eso fue, más que nada, en los años 80. Radio 3, qué duda cabe. Y luego estaba, no sé, para nosotros fue decisivo, nosotros estábamos, los Marañones nos conocíamos, eran un grupo de amigos, nos conocíamos casi de chavales y hacíamos nuestras casetes, hacíamos nuestros discos en casetes de 90, es decir, que eran unos discos muy extensos, pero se quedaban en nuestra casa. Y un día se nos ocurrió... Pero grababais directamente de la mesa de mezcla al casete, ¿no? Están bien cutres, pero era suficiente, nosotros grabábamos, teníamos nuestras ideas, las ideas eran lo importante y las plasmábamos. ¿Y esas maquetas se mandaban luego para...? No las mandábamos, nosotros lo hacíamos porque nos encantaba, es algo como muy vocacional, ya lo hacíamos en aquella época, que a lo mejor teníamos 17 años, 16 años, y lo hacíamos por gusto. Pero un día se nos ocurrió mandarle un casete de estos a Diego Manrique, que es uno de los críticos más prestigiosos y, para mí, de los mejores de este país. Y nos contestó con una carta bastante motivadora, por así decir, ¿no? Que estaba muy bien, lo que hacíamos, que no entendía como tal, que era una música que a él le encantaba, le hubiera encantado hacer en su vida y tal. ¿Eso fue una inyección de moral para vosotros? Fue una inyección de hacer las cosas por pasarlo bien, ¿no? Nos juntábamos por pasarlo bien, tal, nos tomábamos una cerveza, grabábamos nuestras canciones, luego lo oíamos y nos reíamos y lo pasábamos bien, y a decir, bueno, pues vamos a hacer un grupo, ¿cómo le ponemos los marañones? Muy bien, pues seguimos avanzando en el tiempo, porque digo, son un total de 10 discos en estos 25 años. Luego llegamos ya a la década del 2000. Bueno, en el 97 se incorporó al guitarrista Joaquín Talismán en ese álbum que se llamaba Matando el tiempo. Sí, sí. Y ya, también hay un hito aquí que pone que en 1998 se presentó, pues, unas canciones, un concierto que se transmitió, pues, por imagen y sonido por primera vez en internet. Esto sería, digamos, todavía todo un logro, ¿no? En aquellos tiempos en los que en internet no había demandas anchas, ni tarifas planas, ni cosas así. Claro, hay que trasladarse a la época, en el 98. Porque es que en 10, 12 años había una revolución total. Claro, había una revolución bastante grande. Aquello fue un experimento que salió bien, yo creo que salió bastante bien, y que lo planteamos con Distrito Producciones, que, si quieren, luego hablamos, porque es una productora con la que tenemos bastante relación, y hemos hecho, luego, cosas con ellos, ¿no? Y, pues, nada, pues, fue algo experimental, porque, desde luego, en aquella época, por lo menos aquí no se hacía, y, pues, era transmitido para todo el mundo el internet, claro, pues, si es que el internet te puedes conectar desde cualquier sitio, ¿no? Faltaba también que tuviera, en aquella época, tampoco los equipos, no corría tanto el internet como ahora, ¿no? Entonces... Antes, para cargar o descargarse algo... En streaming, pues, seguramente se atrancaba un poquito, y tal, pero salió bastante bien, y tuvimos ahí un chat con gente, y hubo mucha gente que lo vio, y fue una experiencia, pues, pionera, de alguna manera. O sea, que, por lo que veo, siempre te ha gustado, digamos, ir experimentando, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hay que utilizar todos los medios que se van creando, y todo está bien, ¿no? Y, de hecho, pues, a lo mejor, si en aquella época, pues, tampoco había un tanto por ciento de internet en las casas como hay ahora, pero sí que nos gustaba, teníamos ya nuestra página web, y nos gustaba utilizarlo como medio de difusión de nuestra música, ¿no? Desde lo que dijo Manrique, y ya se nos quedó, pues, ¿para qué nos vamos a quedar esto para nosotros? Pues, vamos a difundirlo todo lo que se pueda. Y ya llegamos al siglo XXI, ya en los 2000, el octavo álbum, Extrañas familias, y poco después ya celebréis vuestro 20 aniversario, ¿no? Sí, señor, sí. Hicimos una fiesta que duró dos días en una sala de Murcia, se llama el 12 y medio, que invitamos a, pues, a muchos amigos, por ejemplo, Joaquín Tarimbán, que, como has dicho, estuvo tocando varios años con nosotros, no sé si fueron tres o cuatro años, y, bueno, mucha más gente, amigos como Fernando Rubio, o Ross, Juan Antonio Ross, pasó mucha gente por allí. Entonces, tuvimos dos días donde no repetimos el repertorio, es decir, que quien quisiera ver de todo tenía que ir los dos días, porque, claro, imagínate, una fiesta en ese sentido. Con tantas colaboraciones, con tanta gente tocando con vosotros. Supongo que tenemos diez discos, son muchísimas canciones, que no las puedes tocar nunca en un concierto, entonces, en aquella ocasión, pues, aprovechamos para tocar el máximo de canciones posibles, también hicimos versiones, porque de vez en cuando hemos tocado algunas versiones, ¿no?, que un poco, pues, plasman nuestros gustos musicales, ¿no?, cuando empezábamos tocábamos mucho, mucha psicodelia de los 60, ¿no?, desde Krim, a Jimi Hendrix, o, un poco, eran nuestras influencias al principio, y luego, pues, han ido también evolucionando, ¿no? Aquí estamos viendo algunos videoclips de los que habéis grabado, incluso también algunos conciertos, he visto algo en La Puerta Falsa, en, bueno, a nivel de salas, en Murcia Capital y, bueno, en Media España, os los habéis pateado prácticamente todo, ¿no? Sí, bueno, entre Los Marañones y con Santiago, con Santiago Campillo, llevo tocando prácticamente lo mismo un poquito después que con Los Marañones, primero tuvimos grupos así, otro grupo, los Rocas Mora, tuvimos varias cosas, y luego empezamos a tocar, pues, hace como 22 o 23 años, empezamos a tocar en acústico, yo creo que todavía no estaban de moda los... Unplugged, ¿no? No estaban de moda aquellos de la MTV, todo eso. Y empezamos en Murcia porque tenía, había un bar que se llamaba, un bar o un garito de directo de jazz, se llamaba Blue Note, que es un nombre muy jazzero, y nos contrataron para tocar todas las semanas, un día o dos a la semana, entonces yo ya pensé, buh, ya tengo trabajo fijo. Y ahí surgió la idea un poco del dúo acústico, y empezamos a tocar, y luego, como era un formato tan, en aquella época, no lo hacía nadie, absolutamente nadie, y era tan llevadero para quien quisiera contratarnos, porque no necesita muchas balas frenarias, Claro, no tiene gastos de transporte, ni de equipos... El equipo son dos guitarras, digamos, como los toreros en un coche, y pues nos hemos recorrido las penínsulas y las islas, pues, varias veces, muchas veces, ¿no? Y hemos tocado en todo tipo de escenarios, desde campos de fútbol, con las dos guitarritas acústicas, hasta, no sé, un revuelque de un tractor que te ponen a lo mejor en un sitio para tocar encima, o sitios pequeños. Con lo que da, pues, en fin, pues, de experiencia de la vida también, y eso es un músico de rock and roll, ¿no? Claro, claro, porque lleva, pues, una serie de cosas, ¿no? Pues que muchas horas de coche, llegar a un sitio, no tener tiempo a ver cosas que a lo mejor te interesan. No saber con quién te vas a enfrentar esa noche, ¿no? No, a enfrentar o a pasarlo bien, que normalmente suele ser pasarlo bien, ¿no? También depende, sobre todo, de cómo enfoques la cosa, ¿no? Pero, pues, sí, tiene su duende, tiene su aquel, y también tiene sus rutinas, como muchos trabajos, quiero decir, porque tienes que viajar, y son viajes a lo mejor largos, y algún día estás aquí, y yo he hecho viajes de tocar una noche en Huercalovera, Almería, y al día siguiente tocar en Arosa, en Galicia, y es terminar de tocar, terminar de tocar, tal, te bajas del escenario, te montas en una furgoneta, y además... Toda la noche de viaje. Toda la noche de viaje te levantas, además tocábamos en un festival, en la Ría de Arosa, que eran muchos grupos, y entonces era todo, este típico festival que dura todo el día, ¿no? Desde por la mañana y eso, y fue bajando de la furgoneta al escenario a tocar. Llegamos, no sé si a las seis de la tarde, tocábamos por la tarde. Pues quería que nos hablaras brevemente, antes de llegar ya al presente y casi al futuro, de Distrito Producciones. Ah, bueno, Distrito Producciones, bueno, quien lleva Distrito Producciones es Javier González Soler, que es un poco el director de la última, de la obra, su obra que tiene de los Marañones, es un musical que se llama Cruzando las Galaxias, que es un musical en el cual hicieron la historia él con Román, Román García es el bajista de los Marañones, crearon una historia en torno a letras de canciones de los Marañones, en muchos tipos de letras, escogieron unas canciones, las ibanaron un poco. Y adaptaron la historia, ¿no? Y adaptaron una historia, una historia galáctica, divertida, para toda la familia. Cruzando las Galaxias. Cruzando las Galaxias. Entonces, pues, quien va, suelen ir muchos niños, porque están muy enfocados para, ya te digo, para toda la familia, pero van padres, entonces, es un poco como las películas de Pixar, ¿no? Que tienen, son infantiles y para adultos también, hay humor para adultos, entonces, quien va, se lo pasa muy bien. A mí me parece que está muy bien. Y me parece que Javier le ha sacado mucho partido a las canciones, tanto Javier como Román, que hicieron la historia a medias, pero Javier como director de teatro, ¿no? O sea, que ese musical todavía está, me refiero, se puede contratar, se va... Sí, eso, quien quiera informarse, bueno, en la página web de Los Marañones solemos poner, también, ponemos nuestras actuaciones y ponemos también las representaciones del musical, que ahora tienen fechas, pero no tengo yo la cabeza ahora mismo para decírtelas, pero tienen algunas representaciones por aquí cerca, que quien quiera acercarse y pasar un buen retillo, ahí la tiene. Muy bien. Y ya también, pues, llegamos, aquí tenemos sobre la mesa un disco que nos ha pasado Miguel, de esta formación, se llama Band, y es el disco que lleva por título Dance and Roll. Vienen, bueno, pues, una serie de versiones, desde John Lennon, de Los Beatles, alguna canción propia también, como Mi amor es para Lucy, y, bueno, incluso termina con Asurro, un clásico italiano. Sí, sí, sí. Y esto es una... bueno, pues, que os juntéis algunas veces también para tocar con... con Wichi García, que es de Cejín, y también con Kino Lucas, ambos que han tocado en Los Rebeldes, que antes eran de los autobluses, ¿no?, de la formación. Bueno, te lo cuento, Wichi tenía en Cejín un grupo que se llama autobluses, y Kino, ambos, son batería y pianista de Rebeldes. Y, pues, nada, tenemos un trío, pero es un trío un poco atípico en rock and roll, porque es con cajón, piano y guitarra eléctrica, pero conseguimos sonar como una banda. El cajón lo sonorizamos de una manera, y él lo toca también de una manera que parece una batería completa. Kino tiene una mano izquierda estupenda para hacer bajos mientras está tocando con la derecha el piano, y hace los bajos como si fueran los dorsos, que lo hacían en los 60, y yo toco la guitarra. También explotamos mucho la cuestión de armonías vocales, es decir, que hay muchos juegos de voces, con distintas voces, y, bueno, en principio es un grupo de homenaje al rock and roll clásico. Entonces, lo que más hay, el rock and roll de los 50, de The Fats Domino, Chuck Berry, Jerry Lewis, cosas muy antiguas, pero también entran cosas no tan antiguas, pero que tienen ese sabor también a clásico, a rock and roll clásico. Sí, cuando parece que además, aunque el rock and roll clásico nunca se pasa de moda, pero cuando parece que estos no son unos tiempos, precisamente, porque recuerdas también la década de los 80, pues que había muchos grupos de, o lo que entonces decíamos, rockabilly, ¿no? Sí, rockabilly. Como si fuera algo nuevo, que realmente era algo nuevo, porque estaba reciclado por ese, ¿no?, por el decenio, ¿no? El rock and roll clásico de los 80 no es exactamente igual que el de los 50, ¿no? Es una cosa cíclica, que va y viene y tal, y a mí me parece una música muy divertida. De hecho, pues es un grupo que no tiene pretensiones mucho más allá, sino pues tocar, que la gente se divierta, que baile, que se lo pase bien, es una cosa que hacemos porque los tres nos juntamos y lo pasamos bien, y creo que eso, pues, se transmite a la gente y es un grupo con el que la gente disfruta bastante, ¿no? Y ya, pues, en el presente instalados y el futuro más próximo, más cercano, es el viernes de esta semana, ¿no?, de la siguiente, el día 7 de octubre, a las 11 y media de la noche, en el pub La Nota, el pub de Caravaca que organiza conciertos y que, en fin, pues, la verdad es que vamos a contar con tu presencia en solitario y que, como digo, es lo más próximo, ¿no?, en ese repertorio que nos vas a ofrecer, tu música y versiones... Sí, en ese repertorio hay un poco de todo, hay una mezclanza de todo. Bueno, eso, realmente, tocar solo tiene una ventaja y es que no tienes que ponerte de acuerdo con nadie ni ensayar, casi. Si te la sabes tú, pues ya no tienes... Entonces, no sé, cada noche es un mundo y eso me gusta a mí mucho porque en el rock and roll, pues, la improvisación, para mí, tiene un componente bastante bueno, ¿no? Porque cuando improvisa el músico, deja de ser la actuación rutinaria, se lo pasa mejor y eso, pues, hay un rebote, ¿no?, con el público, ¿no?, en ese sentido. Entonces, pues, sí, nunca hago repertorio ni me lo planteo. Tengo unas canciones que sé tocar, sé tocar muchas canciones y luego, pues, tengo mis canciones, canciones, a lo mejor, de la época de Lunatico o de Don Bikin que rescato alguna o de Los Marañones y voy haciendo un poco una mezcla de eso con un repaso por la historia de la música rock, en mayúsculas, que abarca casi todo, ¿no?, ten en cuenta que lo que yo hago solo es con una acústica o con un ukelele y armónica y tal, entonces, en eso entra más folk rock, a lo mejor, a priori, y luego puedo hacer otros tipos de canciones, ¿no?, de David Bowie, no sé, entra, la historia es muy rica, ¿no?, la historia del rock, y entonces puede tocar muchas canciones muy buenas y que la gente se identifique, las conozca y las disfrute, ¿no? Muy bien, pues, ya lo saben todos los amigos que les guste la música y especialmente el buen rock and roll, tenemos una cita importantísima, gracias a Miguel Bañón, que vendrá a Caravaca este viernes, y también, pues, a El Niño Magnético, que gracias a él, pues, los últimos conciertos que están viniendo, pues, gracias también a la colaboración con El Niño Magnético, ¿no?, que es el encargado de ponerse en contacto con gente como tú y traerlos aquí a Caravaca. Te imagino, ¿habías tocado ya aquí alguna vez en Caravaca? Sí, claro, claro, he tocado en varios formatos, con Santiago, con Los Marañones, etcétera. Sí, pero hacía tiempo que no venía, está bien eso del Niño Magnético que le mete a caña aquí a Caravaca, que le hace falta un poco de... Está un poco dormida en ese aspecto. Le hace falta un poco de actividad, sí, sí. Muy bien, pues, muchas gracias por acompañarnos y, bueno, pues, ahora te invitamos a que cantes algunas canciones. De acuerdo. Muy bien, encantado. Igualmente. Venga. Mi amor es para Lucía, la del bloque 22. Desde el momento que yo la conocí, es de Lucía, mi corazón. Mi vida es un tormento, si no la vuelvo a ver. Pero estoy contento, tan solo con saber que de luce es mi corazón. ¿Qué me pasa, mi doctor? ¿Qué tengo? Y si tiene solución, dígame qué puedo hacer para volver a ser como era ayer. No me entiendo, ni me entretengo, pues ya no pienso en nada más, que en luz y todo el día la tengo que buscar. Y el alma mía le voy a entregar a Lucía, mi corazón. Mi amor es para Lucía, la del bloque 22. Desde ese día que yo la conocí, es de Lucía, mi corazón. Con amor es para Lucía, mi corazón. Oh, bueno Gracias. Ayer, todo ocurrió ayer, y aunque estuvo bien, tienes que comprender que esto es una canción para decir adiós. Te vi, tú me miraste a mí, y todo empezó a fluir, no hay nada más que decir, esta es una canción para decir adiós. Cuando estuvo bien, tienes que comprender que esto es una canción para decir adiós. Te vi, tú me miraste a mí, y todo empezó a fluir, no hay nada más que decir, que esto es una canción para decir adiós. Gracias. 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 Gracias.